¿Cuáles son los clásicos? Es que es difícil hablar porque yo he estado ahí, todavía no me he retirado, me entiendes, yo estoy todavía activo, es difícil criticar porque yo estuve en la misma posición de los jóvenes, me entiendes, yo estuve en la misma y a mí me apoyaron, a mí me toca apoyar a los que estén ahí, me entiendes, me toca hacerla, tratar de apoyarlo, como digo yo, porque yo pasé por eso. Yo creo que lo importante es que sigan creyendo, que los muchachos o los que estén ahí sigan creyendo en que se puede y confiar en Dios de que esto va a salir adelante. No, es un técnico de experiencia, yo creo que en la eliminatoria no nos equivoquemos, en la eliminatoria no nos equivoquemos, en mi caso yo tuve 10 jugadores, 15 jugadores y éramos 5 jóvenes y yo creo que aquí nos equivocamos en ese proceso, porque en la eliminatoria no es copa oro, no es partido amistoso, no es sub 23, en la eliminatoria es con Maja, Honduras, que cada vez es de crack, de jóvenes crack que están en el Chelsea, no nos equivoquemos y los jóvenes no tienen ese tipo de partidos de esa clase, entonces yo creo que tienen que ir mezclados y ahí donde se confundieron, ahí el profe Coito, yo creo que a eso le faltó más jugadores de experiencia, le faltó valorar eso, respetar eso y saber como Costa Rica, que tiene toda la defensa de experiencia, los volantes de experiencia, delanteros de experiencia, en cada línea tiene su jugador de experiencia y eso es más factible que los jóvenes se acoplen. Por eso le digo, yo estoy activo, estoy disfrutando, tratando de disfrutar, tratando de hacer bien las cosas para lo que venga, que sea voluntad de Dios. No, como le digo, nunca, nunca, la selección me dio mucho, la selección me dio muchas cosas positivas, mucha bendición en mi vida y yo creo que amo mucho a Honduras para siempre representarlo, sea como sea. No, yo no puedo decir eso porque yo no soy directivo, yo soy jugador activo, yo no tengo, como le digo, es difícil opinar, yo le puedo dar la opinión de que le faltó más jugadores de experiencia para encarar estos partidos, que los jóvenes no tenían debutantes contra Canadá, debutantes contra El Salvador, muchos jugadores y yo creo que es importante eso, pues tratar de hacer bien las cosas. Gracias por ver el video.